Un poquito los medios diferentes de esta canción, yo le cambiaría los medios, creo que está un poco como que algo pasa por los 5000 Hz, más o menos. ¿Alguien le cambiaría algo a lo que está sonando? Vamos a darle play de vuelta. Un poco más abajo también, con kilohertz también me gustaría darle un poco. ¿Le cambiaría algo del audio a ustedes a esto? ¿Ya se imprime así como viene o le cambiaría algo? Abre, no tengan miedo. Sí, vamos, sí, mira, estamos por ustedes. O sea, yo escucho en los medios y en los altos que no me están molestando. Sí, es un poquito de la sala. Yo sacaría los monitores y los pondría acá, pero como el cable está puesto seguro debe ser un despelote. Si bien no es bueno apoyarlo acá arriba, te digo que hasta los dos apoyaría ahí arriba. Para evitar un poco la reflexión esta del techo, que está medio pelado. Pero, yo les propongo algo. Yo les propongo algo. Voy a sacar unos agudos haciendo de cuenta de que es la compensación de la sala. Ahí te molestan menos los agudos. Bien, listo. Olvídense que existió este ecualizado. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿No le contamos a nadie? Bien. ¿Le cambiarían algo a esta mezcla? ¿No le cambiaría nada? Yo le daría mejores brillos ahora. Sí. Yo, como hay cositas como texturas, como campanitas, cosas así que pueden llegarse a sentir mucho más como en el cuerpo, trabajando también en high-end. Bueno, vamos a trabajar en high-end. ¿Qué les subirías? ¿Algún agudo en particular? Ay, no lo sé. ¿10 kilohertz, por ejemplo? Bueno, esta viene la cosa que siempre charlo, que nos divertimos un poco. Porque estos están un poquito más, son más musicales ustedes y por otro lado los veo un poco más tímidos. Pero cuando charlamos con los técnicos, siempre dicen, Sí, yo le daría 10 kilohertz. Yo le daría 12. Yo le daría 8, te dicen. Y yo siempre les digo, ok, ¿qué tipo de 10 kilohertz? Y dicen, no, bueno, ¿10 kilohertz o 10 kilohertz? ¿10 kilohertz deberían ser lo mismo en Argentina, en Chile, que en Perú? No acá porque pesan menos, pero... Ya lo hice tres veces el chiste, así que lo iba a volver a hacer. En Ecuador pesa menos. Pero, a ver, 10 kilohertz serían lo mismo siempre. Pero lo cierto es que, a ver, chicos, ustedes que tocan guitarra la gran mayoría, es lo mismo tocar un LA con una Stratocaster, que con una Telecaster, que con una PRS. Con la Parker, no, pues no es una guitarra. Pero con... A ver, es una laticera. Pero con... A ver, con una Les Paul, tío, ¿suenan iguales? No son siempre la nota LA, pero ¿suenan iguales? No. Ok. ¿Creen que todos los ecualizadores sonarán iguales? Bien, bueno, a eso quiero que caigamos ahora. Vamos a tomarnos un ratito. Vamos a tomarnos un ratito para hablar de ecualizadores. No es lo mismo levantar brillo con un ecualizador de determinadas características o con otro de otras características. No es lo mismo levantar brillos con un ecualizador capacitivo, con un ecualizador inductivo, que con un ecualizador de válvulas, que con un ecualizador transitorizado. No es lo mismo trabajar con un ecualizador estrictamente digital y transparente, que con algunos que aporten color. Y ahí empieza a aparecer el concepto de la distorsión armónica que habíamos charlado hoy. No hablemos todavía del tema de distorsión de fase, y me parece que no sé si da para este curso, pero sí hablemos de la distorsión armónica. Porque no es lo mismo entregar una frecuencia y que salga la misma frecuencia, más fuerte o más despacito, dependiendo de lo que esté haciendo el ecualizador, que además le agregue algunas frecuencias amiguitas por ahí dando vueltas. Esto termina siendo esa famosa distorsión armónica de la cual estamos hablando, en donde, además de ecualizar, nos trae otra deformación, y empiezan a aparecer frecuencias nuevas. Esta es la carga lineal de algunos ecualizadores, en donde el carácter empieza a agregar algo que después yo no puedo sacar con la ecualización. Le hago la igualización igual y contraria, y no se fue. Eso, ¿sí? ¿Los estoy asustando mucho? No. ¿Se entiende? Bien, chicos, nos volvemos a acercar. Vamos a empezar a agregar algunos ecualizadores acá, ¿puede ser? ¿Sí? Bien. Venga, 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 sin miedo. Vamos a empezar a ecualizarlos acá. Quiero que empiecen a conocer los tipos de ecualizadores que tengo. Sí. Tiene un poquito el estrés. Hace un poquito de calor en el otro play. Muy bien. Bueno. Muchachos, vengamos para acá. Para acerquense un poquito de que la cámara firme bien todo lo que vamos a hacer. Vamos a agregar, chicos, un gelmin. Sí, vamos a ponerlo en 10 kHz. Vamos a ponerlo en 10 kHz. 10K. Ah, eso, perfecto. Vamos a darle C decibeles. A ver cómo suena esto. ¿No están los cambios? Fíjense las cosas que se destacan. Fíjense las consonantes. Fíjense esos ruiditos en la percusión. ¿No están los cambios? ¿Sí? Vamos a hacer otra parte. No sé si era la mejor canción para trabajar esta, chicos. Bueno, tenemos un poco de esta. Pero bueno, ahora vamos a trabajar sobre esta. Todo lo que empieza el vento trae nuevos vientos. Todo lo que empieza el vento. No tiene platillos. Fíjense, nos va a costar distinguir las cositas. ¿Puede otra o no? Puede haber otra. Probemos un cachito con esta y si no, sí, pasamos a otra. Bien. Bueno, les invito a hacer lo mismo con este ecualizador. Un ecualizador. Es un ecualizador de estado sólido. Es un poquitito más sucio. Esta curva tiene un poquito más de encho de banda, parece. Y te van a ver como que va a agarrar algunos medios más. Y a su vez la distorsión armónica es un poquito bastante más alta. De hecho, parece que en el anterior era bastante transparente el funcionamiento. No había un coloreo más que el énfasis en altas frecuencias que estamos haciendo. Y fíjense cómo es el cambio en este ecualizador. Es el ataque del tambor. Apago. Vuelvo a apretar el kemple. Fíjense cómo el soplido empieza a marcarse más. Nada que ver el carácter de uno con el otro. Vamos a probar. Con este. Y quiero dejar también. Vamos a probar 6 decibeles. Díganme qué pasa. Vamos andando lento. Todo lo... Todo lo que empieza lento trae nuevos vientos. Todo lo que empieza lento florece en silencio. Vamos andando lento. Notan los cambios, chicos. Vamos andando lento. Todo lo que empieza lento florece en silencio. Ok, lo voy a... Todo lo que empieza lento... Vamos andando lento. Vamos andando lento. Ya no estamos en presencia de caracteres iguales, los tres ecualizadores que probamos son muy distintos entre sí por más de que trabajamos las mismas ondas de frecuencia, las mismas intensidades. Vamos a probar este otro. Estos son nips, chicos. Todo lo que empieza lento trae nuevos vientos. Todo lo que empieza lento fluye con el tiempo. Vamos andando lento. Vamos andando lento. Todo lo que empieza lento florece en silencio. ¿Notan las diferencias? Bien, vamos a ver qué pasa con los agudos de este ecualizador. Vamos a ver qué pasa con estos. Realmente suenen un poco más rugosos, quizá algo opacos. Todo lo que empieza lento fluye con el tiempo. Vamos andando lento. Vamos andando lento. Todo lo que empieza lento florece en silencio. Todo lo que empieza lento vive y va creciendo. Todo lo que empieza lento muere el sufrimiento. Vamos andando lento. Vamos andando lento. Todo lo que empieza lento junto a los fragmentos. Lento. 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 Vamos andando lento. Vamos andando lento. Todo lo que empieza lento fluye con el tiempo. Vamos andando lento. Vamos andando lento. Vamos andando lento. Todo lo que empieza lento florece en silencio. Todo lo que empieza lento vive y va creciendo. Todo lo que empieza lento muere el sufrimiento. Todos carácteres totalmente distintos los que vemos. Bien. Ahora analicemos si hay duración en esa percusión. Si se estira en el tiempo o si es un golpe seco. Quiero que se entran en medio y lo prueben por favor chicos. Vamos a probar. En el Cambridge que pasa. En el API que pasa. En el Solid State Logic que pasa. En el NIP que pasa. En el Pultec. Y en el Cureventer del EMI. ¿Qué les parece? ¿Quién tiene ganas de sentarse en medio? Si me lo tomo. Bien. Yo lo hago. Bien. Agarás con el Command y lo habitas. Dale play para primero play. Yo solo estoy probando ahí la... Para que usted. ¿Qué estamos viendo ahorita? Estamos... O sea es... A todos les levantamos en 10kHz. Sí. Y vamos a ver... Quiero que notes... Exactamente. Y vamos a ver si en algún momento notas que se levantaron más frecuencias que ese agudo. Si se levantaron medios. Pero por sobre todo si se estiró el sonido o si se acortó y se puso más percusible. Si. Soliendo por el sufrimiento Vamos a andar muy lento Vamos a andar muy lento Vamos a andar muy lento ¿Quieres que este sonido más dulce? Los sabores se tiran un poquito más en el... ... ... ... ... ... ... ... Este de aquí si corta el sonido Es como que... ...le hace un golpe más seco Como dice el juego Ok Fíjate para este que pasa ... ... ... ... ... ... ... Todo lo que empieza lento ... ... ... ... ... ... Yo les voy a cambiar un poquito el orden y yo les voy a juntar acá, ahora los voy a poner como una especie de familias de ecualizadores. Estos que están acá, tienen un carácter, este se queda en el medio, este se queda por acá, a este que es digital lo vamos a poner por acá, y es como que de acá para allá vamos a ir de sonidos más largos y estirados a sonidos cada vez más cortos, y antes que me digan ¿no estás ecualizando? Los componentes electrónicos de estos ecualizadores tendrán a estirarnos y a suavizarnos el sonido y estos tendrán a agresivizar y hacerlos más cortos e incisivos a los sonidos. Y este es técnicamente el transparente, este es el ecualizador estrictamente digital que no emula ningún componente electrónico. Prueben a hacer el barrido, primero este, después este, después este, y fíjense si notan esas diferencias. Como quieran, acérquense, de cerca lo van a notar chicos. ¡Gracias! ¿Vieron la diferencia entre ustedes? Decían cuál es el ecualizador que le queda mejor a la canción, que sienten que a ustedes les favorece más a la canción. Poder lo cambia, salento, cumple el sufrimiento. Vamos al movimiento, vamos al movimiento. Poder, salento, junta el sufrimiento. Bueno, todo eso che. ¿Notaron los cambios? Sí. ¿Y notaron lo que sucede, que excede a la ecualización en sí que están haciendo, sino que agrega otras frecuencias más, que se estiran o se achican las cosas? Ajá. Ok. O sea, este, en conclusión este, vimos que era... ¿Más funcional la canción? No, para mí fue este, más funcional de la canción. Aperí, el árbitro, le gusta la violencia. Aperí. Aperí, aperí. Entonces, muy bien. Bueno, hace rato lo que... Bueno, chicos, miren acá, vamos a hacer... Escucharon, ¿no es hablar de los compresores? Ajá. ¿Sí o no? Sí. Ok. Bien. Vamos a hablar un poquito de compresión. Fíjense que ustedes eligieron recién, eligieron recién ecualizadores en base al carácter, gracias, y eligieron... ¿Aperí, aperí? ¿Aperí? Aperí, aperí. Para que más cerca de los dos dos. Ok, a ver. Aperí. Tengo esta nota musical, esta nota musical, viene así, ¿no? Esto, esto, lo envuelve. ¿Necesita compresión esto? No. ¿Por qué no necesita compresión? Porque todo está igual. Necesitas compresión urgente, chicas. Para mí necesita compresión urgente. ¿Por qué? no sé, estoy ahí esto no tiene vida esto es nada, es una sola frecuencia esto es opacidad, esto es feo yo voy a poner ahora un umbral abajo, le voy a dar un tiempo de ataque grande para que esto escape y quiero que mi resultante sea de esta forma le voy a levantar el volumen para que se note bien y me va a quedar así y ahí voy a ser feliz hagan de cuenta que era un bajo y va a sonar y va a sonar va a sonar mucho más percutido necesitaba compresión o no? necesitaba compresión el ataque el compresor no es para igualar las cosas por más que lo usamos mucho para eso el compresor simplemente es un modificador de la volumente dinámica en donde vamos a ver como trabaja un compresor que parámetros tiene y que cosas hace piensa rápido no pensó rápido no pensó rápido ok, bien te voy a meter adentro del compresor este sos vos y te voy a dar un fader este es tu fader tenés un fader enorme ahí yo te voy a dar señal y vos me vas a dar una señal en la cual a veces bajarás o no bajarás el fader ¿si? ok déjenme dibujar una gran envolvente dinámica más que envolvente a ver déjenme dibujar una señal X tengo una señal que crece de golpe alguien me había dicho vos querías emparejar vamos a emparejarla un poquito no mucho un poquito porque es cierto que hay mucha distancia entre la parte más chiquitita y la parte más fuerte entonces vamos a armar un umbral porque los compresores modifican el volumen vos con tu fader vas a bajarme el volumen pero únicamente cuando estemos fuertes o cuando crucemos este umbral ¿si? nosotros decidimos cuando fuerte no digo o sea nosotros decidimos envasear a un umbral que arbitrariamente ponemos tenemos un umbral que en inglés ¿cómo es? tres horas muy bien tres horas muy bien y una vez que cruzamos este umbral ¿es el momento de empezar a bajar? claro ¿cuánto bajamos? hasta lo que está el umbral el ratio en base a una relación de compresión ¿si? mis amigos argentinos hay un número que les da terror que es el tres a uno a algunos vamos a pero vamos a hablar de tres a uno ¿de qué se ríe? no, no, yo soy otro cuadro yo no me meto en estas cosas yo pongo cita cero esas cosas ¿sabes de qué estoy hablando? esto recorre el mundo bueno ok ahora aquí en Ecuador tres a uno podría ser otra cosa pero en este caso ¿qué es tres a uno? que por cada tres decibeles voy a dividir el exceso por sobre el umbral tres veces ¿si? y lo que espero encontrarme es esta amplitud ¿si? entonces hagamos cuenta que acá tenemos nueve decibeles yo bajaré seis decibeles para tener solamente un exceso de tres decibeles ¿si? si hubiese tenido dieciocho decibeles acá hubiese tenido seis decibeles de exceso ¿no? ¿no? ¿me sigue? técnicamente yo debería tener ¿si? o sea debería bajar mi señal ¿si? y debería tener esta amplitud lo mismo acá ¿si? ok ¿pero ustedes creen que el compresor lo hace instantáneamente esto? yo te dije que piensas rápido y no pensaste rápido pensar rápido ya estás preparado bien ya estás preparado bien tu tiempo de ataque al principio fue muy largo luego fue un poco más rápido el tiempo de ataque es ese tiempo de reacción en el cual vos te tomás para poder completar tu tarea si este era tu tiempo de ataque al principio se te escapó el pico y luego fuiste bajando y cumpliste tu cometido cuando terminó el tiempo de ataque a ver es didáctico esto después no vamos a hablar de los dos tercios y estas cosas el tabo carga descarga más tri para músicos ¿pero se entiende que de arranque el pico escapa? este no o sea ¿tardaste en reaccionar o no? vamos al principio tardaste en reaccionar te escapa bien pero ah bueno si se sabe pero el sonido no o sea igual el pico está ahí a ver ese es el tema le tomó su tiempo en empezar a bajar debería haber empezado a bajar antes y a ver si el tiempo de ataque hubiera sido muy corto bajaba antes lo hubiera bajado al toque al instante acá si el tiempo de ataque es cero pum no cruza nada como si fuera un limitador que es lo que vamos a ver luego pero mientras tanto créeme que el compresor deja escapar un poco al principio y llega a cumplir con el ratio que vos habías armado por sobre el umbral si una vez que se cumple el tiempo de ataque si ¿se entendió? entonces vos bajaste el fader ¿cuánto te tomó en bajarlo en lo que tienes que bajar los 6 dB? ¿cuánto te tomó? el tiempo de ataque si entonces lo que estoy haciendo acá ven es esta nueva envolvente baja el volumen un poco bien ¿qué pasa en este momento cuando se extingue la señal? yo estoy 6 dB abajo ¿no? y tengo que restituir lo que bajé ¿o me equivoco? claro porque ya no estoy cumpliendo mi condición ya no cruzo más el umbral pero me quedé abajo bien esto tiene un nombre tiempo de release muy bien tiempo release ¿sí? que es el tiempo en el cual yo tardo en devolver lo que había bajado yo release todo bien con esto pero si es muy lento puede sentirse como bombeada la mezcla porque se notase que bajé el volumen especialmente si este cambio es muy abrupto si de golpe me quedé con bajo volumen y además yo si tengo un release muy rápido ¿saben lo que es el piedra o papel y tijera? se juega acá ¿quién gana el piedra o papel y tijera? ¿el ataque o el release? el release gana el release lo que puede suceder es que si el release es muy rápido y toma más tiempo que el próximo beat puede ser que siga atenuando y me coma un poco de intensidad el próximo beat entonces viene el bombo puede sucederme de que esté atenuando si el tiempo de release es muy largo a los próximos golpes desde un punto de vista musical está bueno a veces considerar el beat porque podemos armar groups de esta forma y trabajar un tiempo de release en base a lo musical que a ustedes les viene bárbaro que son músicos porque pueden trabajar el tempo de la canción si vamos a trabajar con seres humanos vamos a reducir bastante igual ese tiempo de release porque por ahí se puede adelantar un poco el músico pero contemplando el tiempo de ataque y el tiempo de release podemos armar distancia en bits entonces si estamos trabajando en 120 BPM que son 500 milisegundos entre golpe y golpe podríamos trabajar que sea un tiempo de ataque hay que ver como es la música tenemos que ver un tiempo de ataque si es cortito podríamos trabajar que sea un release de 400 mili ¿le parece? no corremos el riesgo de comernos el próximo golpe no es demasiado rápido para tironear mucho porque esto tironea mucho también de que levanta el piso de ruido pero también corremos el riesgo de distorsionar señal porque si nos movemos muy rápido ¿qué habíamos visto hace un tiempo? en el principio por lo de Heisenberg el principio de indeterminación si yo me muevo rápido ¿puedo tener ruido? es más probable bien y ese es el tema yo puedo empezar a hacer aparecer frecuencias que no iban si yo me movía muy rápido ahora bien tiempo de ataque ¿puedo borrar al enano? ¿está bien? ¿se entendió que el muchachito que está dentro no era vos? ¿se entendió esto que estaba sucediendo? bien no sé si encuentro alguna analogía mejor como para explicárselos pero si lo van a entendiendo genial ahora chicos me sucede lo siguiente tengo esta frecuencia que vamos a hacerle cuenta que es baja es un grave tengo un tiempo de ataque que es corto ¿sí? tengo el umbral tengo ¿qué se yo? hagamos cuenta que tengo un ratio 2 a 1 o sea que mi resultante debería ser esta pero el tiempo de ataque hizo que esta debería ser mi resultante debería ser esta ¿ok? pero fíjense que mi tiempo de ataque chicos esto es ilustrativo recién actuó acá muy corto el tiempo de ataque háganse de cuenta que lo que obtuve acá es la cirusoide con menos intensidad y como que hubo una especie de chichonde que estuvo acá en este momento del tiempo de ataque ¿sí? entonces ¿qué sucede con este chichón? ¿a qué suena este chichón? puede ser que tenga ruido acá de hecho lo tengo un pequeño ruidito la aparición de una frecuencia que no tiene nada que ver con lo musical que tiene que ver exclusivamente con el tiempo de ataque no tiene nada que ver por lo menos que es múltiplo es un múltiplo de esto que está acá ¿sí? ¿me siguen? hay una roturita que por ahí no es del todo agradable difícilmente escuche ¿sí? la carga tonal de esto ¿sí? el ser humano o sea cualquier cosa que dure menos de 13 milisegundos no le encuentra la altura tonal y por otro lado seguramente se vea enmascarado con todo esto que está sucediendo acá pero que haya un ruido seguramente haya que se escuche roto seguramente se escuche y que importa que cuando es extremadamente corto se empieza a comer las bajas frecuencias nos termina como ecualizando el audio un rinés muy veloz levanta la mugre levanta los brillos parece un rinés muy corto además de que ensucia por la distorsión que puede suceder acá también puede atenuar los graves y como sucedió hace un rato me había comprado un ecualizador para comprimir y ahora me compré un compresor para ecualizar ¿qué estoy haciendo mal? no sé si estoy haciendo las cosas mal pero yo ya me doy cuenta de que los ecualizadores que estoy usando modifican las dinámicas y que los procesadores dinámicos que estoy haciendo también modifican el espectro en el bajo que había dibujado hoy cuando le inventé el ataque porque dejé un tiempo ataque grande yo hice que nada más valiera más plata porque en vez de una cosa opaca así como de cuerda vieja como que al menos le herví las cuerdas me parece que estaba un poco más brillantón porque tenía un mejor ataque definido acá quizás fue un poco negligente trabajar con un tiempo ataque tan cortito me dio que esto era una muy baja frecuencia terminó teniendo los graves sí, sí lo teníamos pero me hizo quizás un artefacto sonoro que para mí no era el todo agradable antes que nada yo esto en realidad se los iba a dibujar después pero ya así nos sentábamos cuidando da lo mismo que la persona que estaba ahí bajando y subiendo volumen lo suba lo baje a ver tiempo de ataque baja en forma lineal o lo baje de esta forma lo baje de esta forma y después luego que no olvidís lo suba de esta forma que lo suba de esta forma lo suba de esta forma yo creo que no es lo mismo ¿ustedes qué opinan? fíjense que para un instrumento de percusión acá el ataque escapará y luego aplastará a la señora acá se comerá el ataque mucho más rápido todos llegan al mismo destino pero unos actúan en forma lineal otros hacen todo el trabajo al inicio y otros dejan el trabajo para el final lo mismo a la hora de subir no es lo mismo subir en forma lineal que tomarse su tiempo y luego subir de golpe ¿a qué? subir de golpe y luego ¿ok? entonces no es lo mismo lineal que exponencial que logarítmico bien de los mismos caracteres que tuvimos en los ecualizadores que tuvimos hace un ratito los compresores tendrán colores muy similares ¿sí? van a ver que el API que había resultado brillante un poquito más agresivo va a ser igual de brillante y agresivo quizá también acá ¿com... compresor? sí van a ver en el compresor van a ver que esa cosa medio opaca que tenía el EMI va a ser igual el Chandler que ponen ustedes de acá va a ser igual de opaco va a sonar aplastado también van a ver que el Solid State Logic va a tener una cosa cálida gordita va a tener un ataque no tan incisivo como el API pero va a atacar van a ver que va a ser un poco más dulce este Nib ¿sí? y van a ver que tenemos uno transparente acá que estamos utilizando el nativo del Pro Tools que va a tener mucho que ver con ese ecualizador que vimos hoy digital transparente ¿sí? vamos a ponerla todos vamos a hacerlo bien alevoso 30 milisegundos de ataque a cada uno acérquense chicos 30 milisegundos de ataque a cada uno vamos a agregarle un tiempo de release de 100 milisegundos todos tienen tiempo de 100 milisegundos y vamos a intentar devolver con el Make Up ¿sí? con el Make Up que es la ganancia de salida vamos a intentar devolver ah el último para el punto del Chandler el comp2 ¿no? vamos a trabajar en el comp2 en el Chandler que el comp2 es el único que nos permite que te haga bien así los ataques y los grandes y los 2 en cuanto y va ah arruin 3 3 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 4 el release ah perdón en ese si te dejaron en uno y dale esa vez que el tiempo de ataque dale como en 7 o en 8 lo único vamos a tener que sacarlo un poquito de entrada poner al 5 de entrada porque este tiene, esta corrido en la calefación y dale todo el output que tenga no nos va a alcanzar igual bueno, puntos apagados vamos a arrancar con el transparente de Pro Tools a ver que opinas a ver entonces el ataque en cuanto era voy a ponerlo en 30 milis van a ver que el release en 100 milis van a ver que este no tiene tiempo de ataque, si tenemos el release que lo podemos poner en 100 el ataque esta en en 30 decimos si y acá, punto 30 y el release en punto 1 punto 1 segundos no se si te dejas hacer click en el ese pero no te dejo ahí eso, perfecto bien ahora lo vamos a ver porque lo vamos a ver con la perilla como comprime bien, vamos a arrancar con el transparente que este fuego empieza lento vive y va creciendo va a lo que empieza lento cura el sufrimiento y vamos a arrancar lento vamos a arrancar lento y tu pieza lento junta los fragmentos Notan lo que sucedió acá Se vienen un poco más las cosas En el frente La percusión parece que está un poquito más Golpeadora No estamos restando mucho Es muy tranquila la conclusión que estamos haciendo Pero simplemente para que vean el carácter Lo que yo no estoy viendo acá es que haya un cambio de color Muy importante Es que es el transparente igual Es bastante transparente, es cierto Bueno, a ver, vamos a ver que pasa Con este compresor Miren el brillito que adquirió el tambor 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 Algo interesante que está pasando es que dejamos escapar el ataque y estamos aplastando... ¿De bajar el volumen? O sea, primero detectan y después bajan el volumen ¿O lo pondrían después? ¿Dónde lo pondrían? Antes O sea, viene la señal ¿Dónde pondrían el detector? ¿Detecto y luego bajo el volumen? O... Nada, termina Uy, che, habías detectado que había que bajar Uy, bueno, bajemos ¿Antes lo pondrían? ¿Tiene sentido ponerlo antes si yo quiero trabajar rápido? Si yo quiero reducir algo que tenga más que ver con la información de pico que con el grueso de la señal Si yo lo pongo luego ¿Si? Esto va a tener más que ver con el valor medio cuadrático de la señal Esto va a tener más que ver con esa especie de promedio ¿Si? Va a ser un poco más musical esto ¿Si? Va a ser un poco más natural No reduciré tan rápido, escaparán un poco más los picos Pero puede llegar a ser un poco más natural Son dos procesos distintos Este es más agresivo, este es más natural Este comprime más, este eventualmente comprime menos, parece ¿Si? A este podrían escaparsele menos los picos Este quizá deje pasar más Tienen nombres FF ¿Qué es? FF No, ¿Qué es? FF 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 Concéntrense en la percusión más que nada Fíjense lo que pasa con el cuerpo y las voces también No solamente con el cuerpo y la persecución Vamos FF 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 , ¿Qué le gustó más? O sea, los dos están bacanes en feedback, los sonidos son más atacosos, hay más ataques. En el bombo es como que los que le siguen al primer beat están más parejos. En cambio en el forward es como que se van alejando. Igual en las voces es como que está bien cerca en el primer beat y se va alejando la voz. Y en el forward es como que cada beat se acerca un poquito. Me da hechizo porque en el forward es que la caja suena como que ah, ah. Y en el feedback suena, en serio, en el attack suena kk, kk. A veces me gusta más trabajar feedback. Para ese tipo de cosas. Vamos a volver un cachito, apaguémoslo un segundito. Y vamos a volver un cachitito al transparente. Te invito a que mientras va sonando que le bajes el tiempo de ataque. Y fíjate como se empiezan a atenuar los graves. ¿Notaron eso? Miren como está cambiando el espectro. Ok. Los tiempos de ataque muy muy cortos, especialmente en mastering, hacen como un poquito de ruido. Tendríamos que estar en una situación en donde hay que atajar cosas muy agresivas como para tener que recurrir un tiempo de ataque también. Y de hecho el compresor no es la herramienta para matar ataques. De hecho, fíjense como nosotros lo utilizamos para fortalecer los ataques. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a escuchar, vamos a repasearlo ese. Vamos a escuchar el solid state logic. Vamos a ver como suena. Buena. Buena. Muy bien. ¡Perdón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Eh, oh! ¿Eh? ¿Un astrillo? ¡Trobataje! Pado, peor, queso, aliento y me va creciendo Pado, peor, queso, aliento por el sufrimiento Está interesante este, vamos a probar un cachetito este, este no tiene, tenemos tiempo de ataque, no, tenemos solamente tiempo de release, si, vamos a ponerlo en cierre, cancela y todo lo que empieza el lento vive y va creciendo, todo lo que empieza el lento cura el sufrimiento vamos andando lento, vamos andando quieto, todo lo que empieza el lento, tensionamiento es que es más dulcente, como el ecualizador se había cruzado creo que tiene mucho que ver con el mismo carácter que tiene el EQ de la misma marca ok, vamos por ultimo vamos a ver cual es la función armada todo lo que empieza el lento cura el sufrimiento y vamos andando lento, vamos andando quieto todo lo que empieza el lento, tensionamiento sin fe que turn con esto, te aplasta ¿Puede ser el siguiente más el boom vega pero no? Sí, 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 no tenemos casi más el listo para sacar en esta. Podríamos dar un poquito más tiempo atrás igual. Hoy otra vez, perdón. ¿Tiene el 3, no? No, 3. ¿Pero dónde? Espacio. Ahí me va gustando un poquito más. Bien. Alguien dijo se bombear, decía. Con el bombo, supongo. Si vemos el espectro, vamos a ver que tenemos muchísima información en baja frecuencia. Muchísima. Tenemos mucha información en baja frecuencia, que es quien está haciendo casualmente detectar el compresor. ¿Podemos hacer que el compresor no vea los graves? Que no detecte las bajas frecuencias a la hora de bajar. Esto no implica que yo tenga que cortar los graves. Implica que el compresor no vea que hay graves. ¿Se puede hacer? No todos lo tienen esto. Pero casualmente tenemos la particularidad de que acá tengo un sidechain muy interesante. Y acá tengo otro sidechain en donde yo puedo hacer que el compresor no vea los graves. Miren. Lo comprimen con el bombo. Lo comprimen con el resto de la canción. Y aquí hay... Vamos haciendo bien... Vamos haciendo bien. Vamos haciendo bien. Miren que interesante esto, que yo podría no detectar las bajas frecuencias, no sabiendo que cuando el sighting está como que todo totalmente a la izquierda, no comprime, ahí comprime, está comprimiendo todo, sí, 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 o sea, siempre comprime, siempre, acuérdense que es un fader, baja el volumen, el tema es que como no estaba viendo al bombo, bajó cuando estuvo fuerte el tambor, cuando estuvo fuerte la voz, no cuando estuvo fuerte el bombo y el bajo, en este caso, ¿me siguen? Bueno, ahora les pregunto, ¿cuál anda mejor de estos 1, 2, 3, 4, 5 compresores que tenemos acá? Dos minutitos, elijan cuál les gusta más, y vamos a ver si es compatible con el EQ que habían elegido, ¿con cuál empezamos? Compatirla chicos, nos prueben con cuá, están todos muy pasados, hasta aprendioles y si lo que empieza lento vive y va creciendo, todo lo que empieza lento muere sufrimiento, vamos a andar lento, vamos a andar lento, vamos a andar lento, todo lo que empieza lento muere y va creciendo, todo lo que empieza lento muere sufrimiento, vamos a andar lento, vamos a andar lento, vamos a andar lento muere y va creciendo, todo lo que empieza lento muere y va creciendo, vamos a andar lento, todo lo que empieza lento muere y va creciendo, escucha más definido todo, incluso la dicción de las voces, o sea, se entienden mejor las palabras, se entienden mejor las palabras. Y eso es un criterio de mastering súper importante, lo de mezcla también, no es que esto no es todo el pecado de mastering, o sea, si le estoy poniendo algo que me está quitando la edición, y es algo que la letra se tiene que entender full, no es que sea API o que sea G-Design, o sea, es el que es. Yo no miro las marcas, miro lo que funciona, lo que es funcional, perdón, a lo que estamos escuchando. Por algo le estoy haciendo comparar. El otro día estábamos con Esteban, con un cantante, un cantante muy conocido, ganó un concurso muy conocido, y estábamos viendo unas voces que él estaba grabando y que él no se sentía conforme con la tíndrica, de hecho él hablaba, no la siento relajada, que de hecho no estaba grabada relajada, tuvimos que poner un proceso para eso, pero antes sonaba como muy agresiva, y nada, había puesto un montón de procesos, en realidad sonaba más agresiva, o sea, una cosa es relajada, otra cosa es que suene, nada, normal, pero esto estaba agresivo, en parte por el micrófono que se había elegido, pero por otro lado todos los procesos que tenía lo hacían comer, cada vez lo hacían rugir más, entonces, era dulce la canción, entonces, a ver, el proceso que ustedes elijan tiene que ser funcional a la canción, y si quizás el EQ más barato, es el EQ nativo, o es el compresor, menos hubieran dado otro, si es el que sirve, es el que sirve. Por algo estamos comparando en este momento, las horas de vuelo que ustedes tengan respecto a esto les va a permitir darse cuenta al toque, esta canción me parece que le va a hacer más funcional este compresor que es un poco más brillante, este compresor que aplasta un poco más, este que es un poco más cálido, este que es un poco más sedoso, este que es un poco más transparente, ustedes se van a dar cuenta solo, pero lo primero que tienen que hacer es jugar arriba de esto, si no tienen horas de vuelo, no saben cómo responde en un programa musical tranquilo, en uno cargado, no saben cómo responde respecto a distintas distribuciones espectrales, entonces, no nos queda otra que ir a casa a trabajar, y estar horas y horas y horas atrás de esto, lo importante es que ya por lo menos sabemos qué es lo que hace cada pericia, de qué forma detesta, cuándo se mueve rápido, cuándo se mueve lento, esto que habíamos visto acá, fíjense cuáles trabajan mejor con la percusión, cuáles son más transparentes, cuáles trabajan mejor sobre el sustain. Bueno, voy a poner el, voy a poner, con el EQ que ya habíamos escogido, para que vean ahora. Ah, pero el EQ déjalo al final, el EQ está bien que esté al final, sí, sí, dejémoslo al final, elíjanme, bien, elíjanme qué compresores más funcionan ahora, y antes que nada, los tiempos ataques fueron grandes, los ataques fueron entonces un poco más fuertes, eso nos dará un poco más de definición, un poco más de brillos, quizás sí, puede que el ecualizador que pusimos después, entonces trabaje más, y quizá estos 6 dB que habíamos dado, por ahí, ahora después de estos compresores con ataque grande, estos 6 dB sean mucho y tengamos que probar 4 por ejemplo, puede ser, de hecho va a pasar eso. 2 dB ahora parece que es mucho porque el compresor hizo un aporte, ¿sobre qué? Sobre la componente armónica, ahora tenemos un espectro mucho más rico que antes, dejemos el ecualizador encendido, jueguen un poquitito chicos, elijan cuál es el compresor más funcional, de los que ustedes tenían en mente, fíjense cuál puede ser más funcional, ahora que tenemos el ecu que viene armado. Y antes era, no estaba activado el ecu. No estaba activado chicos. Ganó SSL, me gusta el... pero el Chandler también. El Chandler no me gustó, verás, el Chandler hizo medio... Me aplastó mucho el Chandler. Y el API me gusta cuando está en forward, no cuando está en feedback. Acá la mayoría eligió SSL y está bueno, fíjense que son colores medio antagónicos el API con el Sory of Steel Logic, lo cual, antagónicos no, pero las componentes armónicas son distintas. Por más que ambos son de estado sólido, y de hecho en los ecualizadores ambos eran los que por ahí más estaban levantando otras cosas que no eran los que pretendíamos de arranque. Casualmente eligieron los dos que cortan y que acortan la duración de las cosas, los SSL y los API. No estilan los sonidos como el pulte que habíamos visto ahí, o que es Nick. Parece que fue funcional. Tengamos en cuenta que tenemos un sustain enorme en la canción. Fíjense cómo, o sea, estamos en un colchón enorme de bajas frecuencias. Creo que la elección tiene un poco que ver casualmente con esa necesidad de que los timbres sean un poco más incisivos frente a toda esa masacota de bajas frecuencias que están... Me toca hacer login. ¿Cómo, cómo? No, no, ahorita no. No hay ahí, sí. Ok. Bueno. Cerremos entonces los que no elegimos. A ver. Pero entonces, ¿cuál fuera mejor? ¿Uno que acorte los sonidos? En este caso fue más funcional en este, no es que es mejor o peor, que es más conveniente. Claro, pero en este caso que tenemos una... Y yo hubiera jugado siempre a cortar las cosas acá. Oh, ya. O sea que estuvieron muy bien con la elección. Bien, bien. Bueno. Ecualizadores... Vamos a hablar de otro tipo de ecualizadores que no son precisamente compresores y muchas veces se los... No. 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 Gracias por ver el video.